Muy bien, ahora nos vamos con nuestro módulo de preparaciones a base de huevo. Es fundamental, recordemos que hay muchos tipos de huevos, tenemos el huevo de gallina, el huevo de pato, el huevo de avestruz. Ahora vamos a iniciar, vamos a iniciar con los huevos poché. ¿Qué significa huevos poché? Muy sencillo, acompáñenme aquí a la estufa. Tenemos aquí una olla en la cual tenemos agua que hemos puesto a calentar. Tan pronto el agua hierva, vamos a agregar vinagre blanco o vinagre de frutas. Y cuando empiece a hervir, vamos a introducir nuestro huevo, que ya lo tenemos fuera de la cáscara. Y vamos a introducir, entonces vamos a hacer la operación, vamos a agregar el vinagre blanco. Y vamos a esperar que hierva. Tan pronto hierva, vamos a agregar nuestro huevo y ahí tenemos huevos poché. Es muy sencillo. Muy bien, aquí ya tenemos lista nuestra agua con el vinagre blanco o de frutas, ya hirviendo. Y lo único que vamos a hacer es simplemente agregar nuestro huevo. Por la acción del vinagre, lo que le sucede a este huevo es que va la clara a envolver la yema. Que es lo que estamos esperando que suceda. Ahí vemos como ya se empieza a coccionar lo que es la clara. Y ahora, por efecto del vinagre, vamos a ver como empieza a enrollarse. Mientras tanto, vamos a agregar sal. Vamos a agregar pimienta. Y vamos a agregar otro poco de vinagre blanco. Listo, ahí ya están nuestros huevos poché, ya se están empezando a unir. Tenemos listo nuestro utensilio, que es lo que vamos a sacar. Esta receta, como podemos ver, no tiene absolutamente nada de grasa. Es agua, vinagre blanco, el huevo, sal y pimienta. Estos huevos, por la acción del vinagre, la clara empieza a envolver a la yema. Como podemos ir viendo acá, como se va levantando, como ya empieza a arrugar esta parte de la clara. Porque ahí ya empieza el vinagre a realizar su efecto. Y empiezan estos huevos a envolver nuestra yema. La cocción es un poco lenta, porque ahí lo que pasa es que estamos con un medio líquido haciendo cocción, más o menos como la técnica escalfar, pero aquí sí dejamos que haya ebullición. Es decir, tenemos una mezcla entre hervir y escalfar, porque si fuera a hervir, pues necesitaríamos que todo el producto quedara totalmente sumergido, y en este caso no lo es, porque aquí solamente es un pequeño pedazo lo que tenemos de líquido. Aquí estamos esperando simplemente que termine ya cocción. Y mientras que están esos huevos poché, lo que vamos a hacer es decorar nuestro plato. Para estos huevos poché, vamos a utilizar un plato verde, por lo cual tenemos que darle un poco de colorido. Entonces vamos a utilizar unas julianas de pimentón, las vamos a cruzar, y sin embargo vamos a coger un poco de perejil, que tenemos acá, perejil fresco, y vamos a montar sobre el rojo de los pimentones, para finalmente agregar nuestros huevos poché, y por encima, un poco de pimentón, un poco de pimentón, un poco de pimentón, un poco de cilantro, o perejil, lo que tengamos a la mano, darle colorido. Muy bien, aquí tenemos nuestros huevos poché. Huevos poché, preparación. Se coloca al fuego una olla con una taza de agua, luego se agrega el vinagre. Cuando hierva, se agrega cuidadosamente un huevo para que la yema no se rompa. Por la acción del vinagre, con la ayuda de un cucharón de pala, se irá levantando poco a poco la clara hasta cubrir la yema. Mientras esto sucede, se agrega sal y pimienta al gusto. Se deja un poco más en el fuego hasta que termine la cocción.